Hola Messi, acá estamos en la categoría 2003B, te queremos mandar saludos a todos juntos, yo me llamo Tobías. Hola, soy Nicolás y le mando un saludo a Garay, un buen defensor, y que va a seguir adelante. Hola, yo soy Juani, le voy a mandar un saludo a Maxi, y bueno, yo soy de la categoría 2003B, y me gustaría que lo pongan a otro partido, porque me gusta como juega, y me gustaría también que haga un gol. Hola, soy Joel, categoría 2003, quiero que salgan campeón, quiero que lo disfruten. El próximo gol va a pasar 3 y lo va a pegar al arco, después del área y va a ser un golajo. Y que son los grandes, como Messi, Maxi y Garay. Soy Valentín y le mando un saludo y mucha suerte en el Mundial, y un saludo a Garay. Y me gustaría jugar en la selección como vos. Maxi jugaba bien el martes y hace un gol. Y que me gustaría llegar a ser como ellos, llegar a jugar en la selección. Soy Joaquín Mosqueira, 2004B, y le quiero mandar saludos a Messi, y te quiero decir, Messi, que te vaya bien el martes contra Suiza. Suerte. Te mando un saludo a Garay, y defender bien el arco. Suerte contra los suizos, y contra los que jueguen. Suerte, más oír el día.